¿Razones? Tenemos miles para gritarle al mundo que seguimos unidos en la distancia. Miren esta iniciativa que nos llega desde Antioquia. Once autores de Medellín, Envigado y El Retiro se unieron para dejar su testimonio de esta pandemia. Durante los días que llevan en cuarentena, cada uno de ellos escribió un capítulo de un libro que ya está listo para ser publicado. El texto narra lo que cada quien ha vivido en sus casas, pero ojo a esto, va a salir a la venta. Y el dinero que se recaude será destinado para comprar implementos de seguridad sanitaria que entregarán al hospital La María de Castilla, en Medellín. Y les presentamos al famoso fraiñero, un sacerdote franciscano que siempre ha trabajado por los habitantes de calle y la población vulnerable del centro de Bogotá. En esta ocasión, no quería ser inferior al gran reto de ayudar a los más pobres durante la cuarentena. Con su fundación, Callejeros de la Misericordia, el padre Gabriel ha llevado alimento a quienes más lo necesitan. Y quiero destacar también el trabajo de la Fuerza Naval del Pacífico, que llevó más de 140 toneladas de ayudas humanitarias al litoral San Juan, Docordó y Pizarro, comunidades en donde solo se puede llegar vía marítima o aérea. Pues bien, los uniformados navegaron tres días, recorrieron cerca de 100 millas náuticas y al final lograron el desembarco de unos 7 mil mercados del programa Un Millón de Familias. Muchas empresas e instituciones también se unen para ayudar en esta emergencia. Sol Suárez conoció algunas de esas iniciativas. Sol. Mónica, televidentes, buenas noches. Pues las empresas se siguen sumando. Por ejemplo, las asociadas a la ANDI y que de alguna forma han trabajado con asociaciones de recicladores, se unen para la donación de 100 millones de pesos para poder beneficiar a 400 recicladores de oficio. También los palmeros, los empresarios palmeros del Magdalena, se unen con una donación de más de 55 mil botellas de aceite para la población más vulnerable de esa región. La compañía Exilor Colombia también se une con una donación de más de 9 mil gafas de protección visual para el personal médico y de salud, pero de las regiones más vulnerables de Colombia. Finalmente, la empresa colombiana Propartes se une con cambios de aceite y limpieza de motor, por supuesto, totalmente gratuitos para todo el personal o los vehículos, más bien oficiales de clínicas, hospitales y del sector de salud en el país. Mónica. Estas acciones se repiten en todo el país, nosotros queremos destacarlas. Si conoce otras ideas solidarias, nos puede escribir a unidosenladistancia arroba caracoltv.com.co. Demostrémosle al mundo que podemos estar unidos en la distancia. Mónica. Mónica.